Muy buenas noches señoras y señores. La casta política en España constituye sin duda la más predatoria y envilecida de toda Europa. Los usos y costumbres de ésta cada vez se alejan más de nuestro entorno europeo para asemejarse a los peores de Sudamérica. Herederos de un estado de modesta dimensiones y considerablemente eficaz multiplicaron éste para tejer una red clientelar que les permitiese mantenerse eternamente en el poder. La tradicional falta de cultura política del pueblo español les procura una impunidad impensable en cualquier otro país europeo. Los políticos españoles creen que dimitir es un nombre ruso. Para la inmensa mayoría no es un verbo a conjugar. No al menos en primera persona porque pese a los incontables escándalos de corrupción en nuestra clase política sólo unos pocos asumen las consecuencias de sus actos. Sin embargo en el norte de Europa no es así. En Holanda por ejemplo su gobierno dimitió en bloque por como su propio primer ministro dijo haber violado los principios fundamentales del estado de derecho. Y es que durante años la administración de los Países Bajos acusó injustamente de fraude a decenas de miles de familias de inmigrantes. Estas familias recibían ayudas estatales que eran fiscalizadas por los poderes públicos para comprobar que el dinero se estaba cobrando correctamente. Sin embargo en algunos casos y sin justificación comenzaron a acusarles de haber cobrado ayudas de más reclamando su devolución y cuantiosas indemnizaciones. De hecho algunos de estos inmigrantes tuvieron que vender todas sus propiedades y abandonar el país para poder pagar los hasta 100 mil euros que llegaron a reclamarles. Pero no es el único caso en que los políticos sí actúan con responsabilidad. En el Reino Unido por ejemplo Neil Ferguson asesor sanitario de Boris Johnson dimitió de su cargo por saltarse la cuarentena que él mismo había impulsado. Lo mismo ocurrió en Escocia con Catherine Calderwood consejera de sanidad del país que también esquivó las medidas sanitarias. Mientras en España nuestros políticos sacuden en masa a la fiesta del español sin mascarilla. Nos prohíben reunirnos más de seis familiares en Navidad mientras la ministra de trabajo se va de cena con más de 10 personas. O Fernando Simón es un icono pop pese a su pésima gestión. Porque claro Pedro Sánchez prefiere ignorar a los verdaderos expertos, los de la sanidad y a los de la economía. Eso sí, preside el gobierno con más asesores de la historia y que más ha gastado en renovar su flota de coches oficiales. Así nos va. Y es un honor y un placer para nosotros tener hoy a don Luis Valcarce. Muy bienvenido. El honor es mío Fernando, qué placer. Bueno, estamos aquí para hablar de la casta política española que en los últimos días ha sido particularmente visible en sus actitudes y censurada también hay que decirlo afortunadamente porque se han lanzado de una manera predatoria sobre lo que ellos creen que es el salvavidas de la vacuna. Ha habido auténticos palos y adelantamientos por la derecha y por la izquierda para ponerse la vacuna. Un verdadero retrato de lo que es una casta. Sí, una casta es... y te vas a acordar, te acuerdas al Titanic, ¿no? ¿Quiénes son los primeros que se van a asaltar, que se van a quedar con los botes salvavidas? No hay botes salvavidas para todos, los primeros van a ser para ellos. No, pues aquí hicieron exactamente lo mismo. Mientras, por supuesto, los medios de comunicación ponían la música como la banda que tocaba en la cubierta mientras todo se hundía. Al final es exactamente así, tú lo has dicho, la casta predatoria es una casta que... ¿por qué no dimiten? Porque se sienten impunes. Ellos entienden que están por encima de la gente, están por encima... O sea, las normas son para el populacho, no son para nosotros. Nosotros hacemos lo que nos da la gana. Y te lo dicen con esa chulería y con esa soberbia, con esa arrogancia, porque entienden que todo les sale prácticamente gratis. Hemos visto a Ilia sin mascarilla, hemos visto a Fernando Simón viajar en Globo sin mascarilla, bueno, yéndose de vacaciones en plena pandemia. Este que se fuga y le da la cartera a Carolina D'Ares y le dice toma, comete este marrón, yo me voy a hacer campaña en Cataluña. Y lo peor es que parece que según ellos, que las encuestas le dan bien, que hay un efecto Ilia, que luego veremos si eso es verdad o no, pero también nos tendríamos que cuestionar cómo puede ser que dimiten los que no tienen que dimitir. Por ejemplo, para mí el Germán no tendría que haber dimitido, pero estamos... ¿Con qué cosas nos escandalizamos? Nos escandalizamos por cuatro alcaldes que se ponen la vacuna, que me parece fatal. Pero tenemos un presidente que ha copiado una... que ha plagiado una tesis, que es muchísimo más grave. Entonces, ¿qué es lo que condenamos y lo que dejamos de condenar? A mí me parece terrible, precisamente, tener que haya dos tíos que todavía no están siendo juzgados y camino a prisión, que son Fernando Simón y Salvador Ilia. Al contrario, Salvador Ilia se va de campaña porque entiende que hizo una gestión fantástica por la que no ha pedido perdón, se va con 85.000 muertos a sus espaldas y parece que encima eso le beneficia en las encuestas. Entonces, y nuestras instituciones, ellos mercadeando con ellas. ¿Ministerios? ¿Qué te falta? Un ministerio, claro, es que tenemos que darle algo a Ixeta, que mira la jugada que le hicimos. Pues toma, quédate con este ministerio que no sabemos para qué sirve, pero que te va a quedar divino. Pues en esas estamos. Lo que pasa, Luis, es que cuando va de cabeza de cartel de un partido político, del PSC en este caso, en Cataluña, es porque el partido hace una valoración de lo que el impacto de esa candidatura tiene en el electorado y lógicamente estima que esa valoración es positiva para el partido. Luego, es indudable que una parte sustancial de la sociedad española, desde luego de la catalana, porque las elecciones son allí, pero yo creo que es extensible al conjunto del país, hace una valoración positiva de Illa, lo cual es verdaderamente aterrador. Es aterrador, claro, pero también es comprensible teniendo en cuenta que están blindados por unas cacatudas mediáticas que saben que responden a lo que tienen que hacer, que es en este caso protegerles y blindarles y cuidarles. Todo lo que han hecho, lo han hecho bien, pero si teníamos portadas de Fernando Simón, como James Dean, arriba de la moto, en plan guay, como si fuera, y si era un ángel, pero no era el ángel de la vida, era un ángel de la muerte en todo caso. Y Salvador Illa, lo mismo, el diario El País, dedicándole un cartel, el triunfo de la sobriedad, decía. Oiga, que este hombre, ustedes son el mismo periódico que le recordaban los muertos que él ocultaba y le dedican una portada. Entonces, también, claro, efectivamente, con esos medios de comunicación, también hay que ponerlo todo en cuestión. Se daban codazos las televisiones por estar el último día en el despacho de Salvador Illa para ver qué pensaba. Una televisión le preguntó, señor ministro, ¿deja muchos amigos aquí? Oiga, ¿sabe lo que deja Illa? Muchos muertos. Muchos muertos. En España, de todas formas, la corrupción parece, por la experiencia que tenemos de los últimos 40 años, la... digo que la... esta situación de corrupción, que en ocasiones es galopante, absolutamente galopante, o la incompetencia brutal, no tributa electoralmente. Es decir, vimos a un partido socialista a finales de los años, primeros 90, con un caso de corrupción brutal, literalmente, cada día, y sin embargo, no se le echó del gobierno hasta que no llegó a una crisis económica. Bueno, todo depende de... parece que aquí, según la sigla política, dimites o no dimites. Aquí hemos tenido, decíamos, precisamente, nos escandalizamos por esos alcaldes. Aquí ha dimitido un consejero, el de Sanidad de Murcia, en 24 horas. Claro, era un gobierno del PP. Salvador Illa y Fernando Simón siguen en sus puestos. Entonces, lo que nos tiene que hacer plantear es eso, es decir, que la corrupción pasa factura. Pues sí, al Partido Popular le pasó factura. En los últimos 10 años se ha perdido 120 escaños. Una parte de la sociedad dijo, pero también es verdad que abrías los telediarios y durante 10 años abriste los telediarios y no se hablaba de otra cosa. Entonces, claro, cuando tú abres los telediarios y ves, y encima, porque no todo es casual, a Rosalía Barcelona le cayeron tres años de prisión. Acaba de salir una etarra, troitinio, con 22 asesinatos a sus espaldas, ha cumplido 24 años de prisión. Por cada asesinato un año, prácticamente. Año y poco. Entonces, cuando tú ves eso, te preguntas qué tipo de justicia y también qué tipo de sociedad está permitiendo eso. Yo creo que corremos el peligro de, pasó, tú decías algo, decías, nos vamos a convertir en las peores democracias involutivas de Sudamérica. Exactamente. Yo recuerdo muy bien cuando en la Argentina hubo un día en que ya algunas cosas empezaron a ser normales. Dejamos de asombrarnos y pasaron a ser normales. Formaron parte de nuestra normalidad. Y eso está empezando a pasar aquí. Exactamente. Y eso es lo que a mí me asusta. Esas cosas, es decir, que un presidente de Plaje Social, es normal. Que coloque a un amigo suyo de la infancia en un ministerio, a él y a su mujer, es normal. Que se vayan a ver un concierto, es normal. Entonces, cuando empiezas a ver esas cosas y cuando empiezas que ya esos escándalos se institucionalizan, pues ahí empiezas a preocuparse, sin duda. Hay una diferencia entre estar en el gobierno y tener el poder. Y una diferencia muy marcada. Entre otras cosas, porque el poder viene caracterizado, por ejemplo, por la hegemonía de los medios de comunicación. Entonces, claro, tú comentabas un estado de cosas en el que durante diez años, por ejemplo, estaban dando la matraca con un determinado tema o contra una determinada persona. Que siempre están en la misma dirección, digamos. Mientras que otros tienen la prácticamente absoluta salvaguarda de los medios y pueden hacer prácticamente lo que quieran. Un caso arquetípico, en mi opinión, es lo que está sucediendo con muchos casos de corrupción, por supuesto, absolutamente reprobables, llevados a cabo por otros partidos políticos, y el seguimiento mediático que se le hace a los ERTE, a los ERTE de Andalucía. Seguro que estamos pensando en lo mismo. Estamos pensando, por ejemplo, en los casos de corrupción de Podemos. Es decir, ¿qué pasaría si el Partido Popular hubiera utilizado 360 mil euros del dinero público que le dan para unas elecciones para mandárselo a una tapadera en México, que no sé qué, y ahí con un dinero que se lo han gastado en comidas? ¿Qué pasaría de lo que estuviéramos hablando? ¿Qué pasaría si el hermano de Isabel Díaz Ayuso, si lo tuviera, dirigiera un cártel de empresas para quedarse con ayudas y subvenciones públicas de la Comunidad de Madrid? ¿Qué estaríamos diciendo? Fernando, hoy abres el telediario y la que aparece es Cristina Cifuente dando explicaciones sobre un máster. Y no aparece Pablo Iglesias hablando del caso Dina, no aparece Pablo Iglesias hablando del dinero que se gastaron para hacer la sede, no aparece Pablo Iglesias para hablar del caso Neurona. De eso no se habla. Y evidentemente, cuando eso no se habla, cuando eso no está en la agenda de los medios de comunicación, como si estuvo la corrupción del Partido Popular durante todos estos años, pues al final lo terminas pagando. Y además el caso de Cifuentes tiene un cierto paralelismo, en mi opinión, de una manera menos grave, pero un paralelismo precisamente con el presidente de gobierno. Bueno, que plagió una tesis de una forma indisimulada y que él además puso como ejemplo la dimisión de un político alemán a raíz de un plagio que era minúsculo en comparación con el plagio del propio Sánchez. Lo puso, digo Sánchez, al político alemán como ejemplo de político transparente y honrado porque dimitió por ese caso. Bueno, ¿él sigue ahí? Es que ellos venían aquí a abrir las ventanas. Desean que venían a regenerar. Y al final, te das cuenta, lo hablaba precisamente estos días con Antonio Naranjo en una entrevista, esta generación, la de la regeneración política, es mucho más corrupta, mucho más inofecta que las anteriores. Porque ya vienen, parece que vienen bien educados, vienen bien educados de casa. Y lo estamos pagando cuando les toca gestionar, porque estos estaban acostumbrados precisamente a hacer políticas de revancha, a hacer políticas contra el adversario, el enemigo político. Pero los ciudadanos lo pagamos porque ahora les han tocado papeletas muy difíciles en las cuales tienen que gestionar. Y ellos lo único que saben es hacer política. Política que a nosotros, por la cual tenemos que pagar un precio que es, por ejemplo, el de la pandemia, sin duda. Ellos dicen defender lo público, lo cual para empezar no es verdad, pero básicamente es porque viven de lo público. Porque son élites extractivas, podemos decir, que se dedican a vivir de lo público. Lo público lo generamos entre todo, entre todos los demás, naturalmente. Asombra que en España no se sepa el número de coches oficiales que hay, literalmente no se sabe, pero que sin embargo se haya dado orden de renovar una flota de 5.800 coches oficiales o que Pedro Sánchez tenga 1.200 asesores, de los cuales, por cierto, la mitad no son ni siquiera licenciados universitarios. Esto tiene todo el aspecto, y yo creo que la historia de las últimas décadas no nos desmiente, tiene todo el aspecto de una casta, literalmente, al asalto del Estado, al asalto de lo público. No es que estén potenciando lo público, no, no. Es que viven de ello. El Estado español, júzguese como se quiera, pero el Estado español que heredan era un Estado pequeño y tremendamente eficaz. Todo eso se lo han cargado. Han creado un monstruo absolutamente ineficaz, a las pruebas me remito, del que viven como marajás. Yo creo que han aprendido bien, fíjate, es una generación que nació en el 78. El 78, con todos sus virtudes y sus defectos, pero digamos que, más o menos, esa generación que viene hacia aquí, pues tenía claro contra qué luchaba y qué era lo que estaba defendiendo. Estos no luchan por nada. Estos no tienen principios, no tienen convicciones, solamente tienen intereses y cuentas de resultados. Y Podemos no vino a cambiar nada, Podemos vino a ser parte precisamente de ese consenso. No hay que, y aquí me acuerdo de, esto lo hizo y lo trabajó muy bien Ignacio Ruiz Quintana en ABC. No hay que confundir consenso con democracia. Lo que hemos tenido hasta ahora es consenso. El consenso es a la democracia, lo que el pressing catch es al boxeo. Es casi lo contrario. Es el cómo sí. Vamos a hacer de cuenta qué. Vamos a hacer de cuenta de que la gente participa. Vamos a hacer de cuenta de que tenemos problemas y los solucionamos. No, no, no. En el consenso los problemas nunca se acumulan, no se resuelven. ¿Por qué? Porque tenemos una clase política predatoria que lo único que piensa es en acumular más y más el poder, porque sus propias organizaciones son organizaciones extractivas y son organizaciones de agencias de colocaciones. Y Pablo Casado no defiende ideas políticas o, digamos, estos grandes partidos no defienden grandes convicciones, están defendiendo a los suyos, a sus intereses y por eso las ideas para ellos son, bueno, trafican con ellas como pueden traficar con bitcoins. Les da exactamente igual. Entonces, aquí se da, dice Quintano, se dan dos consensos. Por un lado tienes el consenso del 78, del cual solo se ha quedado Vox, y el consenso separatista, que es el que viene ahora y el cual es el que tienen que pactar. El selfie con Otegi, ¿no? La salida de Troitinio que te comentaba. Es decir, en eso estamos ahora, ¿no? Es siempre enormemente instructivo que nos cuente estas cosas Don Luis, porque lo hace de una manera que yo creo que lo entiende todo el mundo. Muchísimas gracias Don Luis, un placer tenerle con nosotros. El placer es mío.